La guarida de Zarok. ¡Qué miedo! ¡Oh, eres tú! En realidad, nunca pensamos que llegaría esta letra. No he escrito nada para este momento. Espera, ahora llega. ¡El encuentro final! No, mierda. Perdona, demasiada presión. ¡El encuentro final! Mucho mejor. Zarok te espera más allá de este punto. Está rodeado por sus guardaespaldas sobrenaturales. Siempre nos han parecido sospechosos esos tipos. Pero es probable que tengas una oportunidad invocando los poderes de la piedra mágica de Anubis. Buena suerte, Sir Daniel Fortek. Oh, mira, espero que te valga. Y ahora vete y muere en silencio. Algunos estamos intentando leer. Aquí estamos. El enfrentamiento final. Por fin podrás demostrar que eres un guerrero. Ten valor, Fortesque. Y recuerda, aquí tenemos todas las partes de la piedra de Anubis. Y si parece que vas a perder, no dejes que te dé la cabeza. Me ha costado mucho redecorarla. Sir Fortesque, mi viejo némesis, nos encontramos de nuevo. Ya veo que pasar un siglo pudriéndote no te ha valido de nada para disminuir tu estúpida obsesión con la libertad de galumbir. ¿Recuerdas a mi campeón, el fallecido Lord Cardock? Pues, ¿sabes qué? ¡Ha vuelto! Y dice que tiene muchas ganas de verte y dispararte en el otro ojo. ¡Por los viejos tiempos! Y mientras Lord Cardock se prepara para la revancha, levanta a sus soldados para que no te aburras esperando. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Os has derrotada, Lord Cardok? Ah, bueno, al menos no echaré de menos pasar tiempo en su establo. Pero, como comprenderás, Fortesque, todavía tienes que morir. ¡Preparaos para el ataque, mis queridos Fathbulls! Un dato interesante sobre los Fathbulls. ¿Sabías que los Fathbulls son inmunes a las armas mortales? Lo encuentro fascinante. Así que si no estás escondiendo una navaja fantasma o una bola de billar en un calcetín, esta batalla va a ser demasiado corta y aburrida. ¡Adiós, Fortesque! ¡Muy bien! ¡Hora de encender la piedra de Anubis! ¿Qué es eso? ¿La piedra de Anubis? Ah, esta buena, Fortesque, que hace un zopenco desgarbado como tú con la piedra sagrada. Algunos de los hechiceros más sabios de la historia se han vuelto locos intentando entender sus fugaces misterios. Pero no dejes que te baje la moral, mi señor capitán del equipo de Croquet del Rey. ¡Por el honor de Galunmir y las afueras! ¡Dad! ¡Utiliza la piedra de Anubis para que tus tropas sigan luchando! ¡No! ¡Adiós, Fortesque! 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 ¡Gracias! 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 ¡En la boca! Creo que no le... ¡Tu boca! ¡Tu boca! ¡En la boca! ¡Tu boca! ¡Tu boca! ¡En la boca! ¡En la boca! golpea la punta de su lo odia la punta de su cola dad es su puto debil y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito seas, Fortes! ¡Que maldito seas! ¡Triple maldición! A esto hemos llegado. Al final me has vencido. Dolorosamente. Ignominiosamente. Pero, especialmente. Dolorosamente. Ah, pero si estoy destinado a morir, morirás conmigo. No he llegado a convertirme en la encarnación del mal sin seguir ciertas reglas tradicionales. Estás condenado, Fortesque. Nunca saldrás de aquí. Ah, sí. Un pedazo de esa malvada que me ha salido. Por fin. ¡Liberda! ¡Liberda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!